Plata seguro que no hay, gente más o menos. Bueno, y está pasando lo mismo, no hay gente en los teatros, ¿no? Les costó estrenar, lograron hacerlo cuando uno de sus protagonistas, Diego Pérez, se recuperó de coronavirus, pero estuvieron en escena una semana y monedas, ¿eh? Ya tuvieron que bajar los Cuatro Fantásticos y así lo contaban, Diego Pérez y Carna. Hemos venido saltando vallas primero, hoy hace exactamente dos meses que se salió la ley para que se pudieran abrir los teatros, empezamos a armar el espectáculo, luego yo, cuando teníamos la fecha de estreno, yo tuve mi COVID, que gracias a Dios no fue grave, por suerte, pero tuve que volverme a Buenos Aires y aislarme, y pusimos fecha de estreno el 6, y el 6 fue la semana justo donde se empezó a hablar de la restricción horaria, que bueno, cuando se dijo restricción horaria, para mí no fue tan grave, pero cuando se decía toque de queda, es una palabra que a los argentinos nos hace mucho ruido, y a lo mejor eso metió mucho miedo para quien tenía ganas de venir para Buenos Aires. Se estuvo hablando con los empresarios hoteleros, gastronómicos, y no hay mucho más reserva que las que hay ahora. De lo único que yo festejo, que lo decíamos anoche, es sobre todo para ustedes que tienen la amarga tarea de a veces de informar cosas trágicas que están pasando en la Argentina y en el mundo, de que por suerte no van a tener que decir que en Mar del Plata hay ladrones, porque nunca se... acá ni los ladrones están en Mar del Plata. Es tremendo lo que ha pasado. Bueno, no perdieron el humor, eso es bueno. La verdad es que la situación para los artistas es súper preocupante. La temporada sigue, pero con este termómetro de contrafrío.